Fidel, vos la rompiste, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? La rompiste no, con el jurado, muy bien. ¿De jurado bien? ¿Te pareció? Sí, muy bien. Muy bien, la verdad sí, contenta, feliz. Bailó Flor después de todo lo que tuvieron, buena onda. Porque aceptó todo lo que le dijiste. Estuvieron muy bien, ambos, la coreo, la verdad que justa. La vi linda, montaron un lindo show, se los vio muy prolijos. Cuando hubo ahí algo de un truco también se lo dije a Gabo, pero la verdad que fue excelente. Está bien. ¿Y qué pasó con Sicilio? Con Sicilio, no, perdón, con Bredice. Muy buena la pared, pero bailando un poquitito a medida Duranguin. Bueno, pero es una gran actriz del país. Entonces, no es bailarina. Es un certamen de baile, ¿no? De actuación. Pero ya sabemos que vinieron un montón que son deportistas, actores. Entonces, es parte del juego. Y la verdad que tuvo tan buena previa que el baile es bueno. Un poco como que le pusimos un punto para alentarla. Yo le dejé en cero. Pero también para alentarla y para que siga. La verdad que es excelente cómo se maneja la seguridad. Más allá de lo técnico, el desplazamiento, el show que arma, fue gracioso. ¿Hay algún tipo de rispidez o de enfrentamiento con el baile jurado? De mi parte, cero. Nada, son todos compañeros. Y nada, me llevo muy bien. ¿Cuál es el tercer día? En dos meses hablamos. Totalmente. Recién empezamos. Así que, besos. Esperemos a unos meses que suceda. Gracias, Fidado. Como siempre, un placer. La rompiste. Gracias. Beso enorme.